Música Tan tranquilo yo vivía hasta que un día apareció Esa maldita vecina que la vida me amargó Harto de sus tonterías, cotilleos y manías Me pude pensarlo mucho, supe que era bataría Música Un día la invitación al pero nunca imaginó Que aquella cena mortal fue su trágico final Un día la invitación al pero nunca imaginó Que aquella cena mortal fue su trágico final Música Después de charlar un rato, comernos el primer plato Yo me empiezo a la cocina, cojo el cuchillo más largo Le metí diez puñaladas, mientras allá se reía Le costó de diez segundos, caía el suelo a la desplomada ¡Vaya ya! Su cadáver en el suelo, la sangre me salpicaba Nunca he disfrutado tanto, no se ha visto en cada día Su cadáver en el suelo, la sangre me salpicaba Nunca he disfrutado tanto, no se ha visto en cada día Su cadáver en el suelo, la sangre me salpicaba Nunca he disfrutado tanto, no se ha visto en cada día